Pues no hay testeo chicos, no hay testeo Directos, mientras estábamos hablándolo ha salido y han dicho Venga, vamos a darle, así que, mientras tanto se los voy a presentar Tenemos a Oniro, uno de los más fuertes a España día de hoy Futura gran promesa, gran promesa de la verdad Y actualmente ya no tan promesa porque es muy fuerte Pese a su juventud no ha podido viajar por Europa Y no se ha podido encontrar nunca con jugadores de la talla de Dragon Lore Y tenemos Dragon Lore, sin duda, uno de los Está dentro, sin duda, del top 3 a Europa Para muchos es el mejor, para muchos el segundo mejor Para muchos el tercer mejor Esto da igual, esta discusión es una tontería Porque sin duda estamos hablando de un top 3 Y uno de los mejores jugadores del mundo En que además, Dragon Lore Yo, para mí, personalmente Como, como, bueno, voy a opinarlo como comentarista Que para mí es el mejor usuario de Susanoo que hay en el mundo ¿De acuerdo? Posiblemente haya alguno por allí tirado Pero está considerado como el mejor usuario de Susanoo del mundo Así que no tenemos poca broma a lo que se está enfrentando a Oniro Y que se le ha llevado el primer round Se le ha llevado el primer round Tenemos aquí el combillo Muy bien, lo tira Le tiene 3 especiales desbloqueados Está pokeando Dragon Lore Muy bien, con ese barrido Le ha, con el drive, Oniro Como le intenta pescar Le toca con los pokés Y combillo Con los pokés tiene que reducir el combo Termina, pero ha desbloqueado especiales Le tira el short riboniro Muy bien, y no le ha tirado el rapid Como está presionando Y ahora que ese mal cálculo, ese 5B Le puede destrozar la vida Le va a destrozar la vida Lo destroza, lo destroza Y va a activar No activa No sé si va a matar Creo que no Le falta un especial No mata Como ha intentado con ese 6C Pero le ha dejado a un piño Que aquí lo tenemos Segundo rom Para Dragon Lore Y a ver ahora Ese antiaéreo Que le ha entrado de muy alto Para poder reconfirmar este 5B Muy bien Le va zoneando Oniro Le está poniendo las cosas bien Y aquí tenemos el combo Gastando Cruise Trigger Y como lo eleva ahora Con el especial Grom Viper Termina con ese 5C Drive Y ya ha desbloqueado 4 especiales Y al Drive O ese 6C como ha intentado pescar Además online Recorremos que estamos online Pero son dos jugadores Que creo que están bien acostumbrados En este territorio Aunque ambos son bien conscientes De que no es lo mismo jugar La misma estrategia que hay que tomar En ese matchup Tanto online como offline Pero vamos a ver algo increíble Porque los dos están Bueno saben adaptarse A las dos circunstancias Vemos muy bien Y le ha tirado ese Shoryu Con el Rapid Y le da tiempo a cubrir Y seguir el combo Lo va a matar ¡Hostia! Que buena decisión Por parte de Oniro Sigue con el Rapid Y sigue el combo Buenísimo Buenísimo Ha fallado ese antiaéreo ¿Qué va a pasar? ¡No! 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 ¡A Oniro! ¡No! ¡Cómo lo has liado! Dándole ese primer combate A Dragonlord 1-0 Empezamos La primera victoria Por parte de nuestro amigo británico En ese 1-0 Vale Siguen directos A saco Gente del chat Que tengo por aquí Manifestaros ¿Qué pensáis que va a pasar? Decidme vuestras opiniones International people Watching this match Combate increíble Están diciendo que Va a ser bastante equilibrado Dice Reverse 7-4 Por parte de Dragonlord Está votando De momento vamos por el 1-0 Y empieza este Segundo combate Se acerca ahora mismo Niro muy bien A cubrir Toca a cubrir Otro overdrive Estoy viendo Un desabudo El primer combate El primer round Muy bien El combo El combo Que es bastante complicado Y online Tiene que ser complicado Buscándole un reset Le ha rodado perfectamente Dragonlord Muy bien El rol allí Y como se ha cruzado El block Le está presionando Dragonlord Que no tiene ningún especial Ahora mismo Es la ventaja De Oniro Este combate Es muy importante El inicio Por parte de Oniro Le entra el grab Y tenemos El combo Muy buena Una Venga El Phantom Pain Para rascar el máximo de daño Y ahora A ver como se levanta Dragonlord Le respetan La parte Con el Cruz Trigger Que va a hacer Que va a hacer Susano Player Le ha entrado Con ese 6D Cruz Trigger Muy bueno Y ha desbloqueado Ya especiales El Shoryu Que es uno De los favoritos Y Leantra 6B Lo va a matar Lo puede matar Ha desbloqueado Los especiales Perfectos Para hacer la remontada Dios mío Dios mío No No creo que lo mate No lo mata No lo mata De milagro Como ha remontado Esto con 7700 Increíble Y ahora Le ha enterado Ese Shambé Brutal Yo Tú tienes daño Yo Más Empieza Segundo Round Se ha cubierto El Overhead Muy bien Le va presionando Nero Muy importante Ese matchup Antes de que lo preguntéis Ya os lo voy a responder Los dos personajes Son personajes Que tienen Un daño Increíble Son prácticamente Top 3 En daño En el juego O top 5 Pero Sin duda El problema es que Naoto tiene mejor daño Sin especiales Mientras que Dragon Lore Al principio No tiene tanto daño Pero una vez Consigue especiales Es cuando puede conseguir Más daño Que Naoto Así que es muy importante En el principio Del combate Que Oniro Le rasque El máximo de daño Posible Lo hemos visto En el anterior round Que ha sido Un efecto práctico Literal ¿Qué hace eso Oniro? Ha sido literal Una muestra De lo que es El matchup ¿Cómo la ha liado allí? ¿Cómo la ha liado? Pero Ha podido solucionar El problema Le va a cazar Le da con el drive Confirma con overdrive Combo Vemos aquí Cómo se ha petado El overdrive En el primer Confirme Que ha podido Para tener Tres especiales más Y el daño Le ha entrado con 5B No falle Soniro con el overdrive Y aquí ¡Ule! ¡Qué guapo el combo! Mis cimientos que ha quitado ¡Oh! ¿Cómo se han jugado? ¿Cómo se han jugado ambos? Brutal Atacan Vamos a Van como disquiciados Ninguno de los dos Quiere tener defensa Van a atacar Dos personajes totalmente ofensivos De cuerpo a cuerpo Tenemos aquí No sé Si es lo que ha buscado Niro Se ha quedado quieto Le ha entrado 5B Y esto Lo va Lo va a dejar ¿No había visto esta ruta aún? ¿No la había visto? Una ruta nueva Del 6B Buscar el 5 Le ha rozado con la boca Del Dead Spike No se ha cubierto eso Le intenta baitar el Burst Increíble Increíble Lo que va a pasar Uy 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 Puede activar un hero Puede activar Activa pero Dragon 2 Tiene Sorry Se lo ha esquivado Que el Phantom Pain Y Buenazo Combatazo Que hemos tenido aquí Madre mía Madre 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 mía Por parte de los dos Ya os lo digo Que aquí tenemos La crem de la crem A nivel internacional Señores La crem de la crem Lo que acabamos de ver Wow Que combate Que combate Y que contento estoy De poder castear Algo así Que locura Ambos jugadores Ofensivos A más No poder A intentar buscar El máximo De daño Posible Que como bien Lo están diciendo Como Niro Ha mantenido Para no tirar El burst Increíble Le confirma El jump C Combo Tenemos los recas O Niro Que por fin Podrá demostrarse Podremos ver Si se puede demostrar Que está Alto nivel Ante los De todos europeos Dentro del Ranking europeo No solo De este país Muy bien Dragon Lord Con ese 12 Que se le ha cruzado Otra vez Muy bien Eso Como busca Como se lo ha estudiado Se lo ha estudiado Esto Niro Dragon Lord Tendrá que empezar A Bueno A tener claro Que no ha sido Cosa de suerte Que ha sido de estudio Que lástima Ese 6B No se ha podido No se podía acercar Más rápido Le ha entrado Ese C Tenemos daño Ahora mismo Bueno Se va para los 4000 4000 Muchos especiales Suficientes Short Ryu No se ha cubierto Y no tiene Short Ryu Dragon Lord No tiene Short Ryu La parte con el Counter Assault Y ahora Tiene Short Ryu Ahora ya está cómodo Aunque quede poca vida Y a ver que va a pasar Uy ese chance Y Uh 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 ¿Por qué no ha tirado Bus? Oh Como se ha levantado Con el B Golpe aéreo O sea Golpe que nos ha servido De antiaéreo Buenísimo Buenísimo Ese C Nos confirma Daño Niro Phantom Pain No se que ha intentado Aquí Y La presión Se sale bien Le sale bien Le está poniendo Entre las cuerdas A uno de los mejores jugadores Del mundo Se va a llevar Este segundo combate Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva No creo Tiene mucha vida Este personaje Ha fallado Ha fallado Pero se lo ha llevado Wow Lo que estamos viendo Señores Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Vale Tenemos ahora Le ha entrado con el overhead Muy bien Estaba mirando Vale Funciona bien Vale Vale Lo ha tirado en el suelo Bien Tiene especiales Le entra la presa Downlord Que ha dicho Uy Chavalín Naoto Uy Naoto Uy No me va a volver a pasar Ya verás No sabes con quien te metes Soy el boss final De este juego Y aquí Como ha fallado Bueno Se ha agachado El Phantom Pain Y lo tenemos Se agarra ahora Los cojones Susano Y la potada Encima del muchacho Que quiere llevarse Este combate Para dejar Un 2-2 Claro Antes de que le empiece Coger ventaja El chaval Pero O Niro Con Suna Oto Que no piensa No piensa Dejar Que coja ventaja Dragon Ese overdrive Muy mal tocado Con ese poke Y mirad Con ese pequeño dope Con ese pequeño dope Y sin especiales Que ha llegado a 3.300 Y Uff Se ha cubierto El mix up Y aquí tenemos Después del overhead Se ha puesto serio Ha vacilado A un dios Que es el más final Del juego Que va a hacer Shoryu Ante Shoryu Se la ha devuelto Dándole Este Speedrun De De combate 2-2 Increíble Si pestañeáis Os lo perdéis Si pestañeáis Os lo perdéis ¿Eh muchachos? Venga 2-2 Que digo Quinto combate 2-2 Oh Mi tema favorito Vemos Dragonlord Con el color Lira Naoto Que me parece Que se lo pilla Con este color Porque recuerda Más a Howard Aunque solo sea Por el rubio Creo Y Le tira para adelante Ha tirado Y al Burso Niro Le va a presionar Le va a presionar Como está tirando Todo el rato La barrier Para apartárselo Pero al final Le ha entrado Media barrier Casi que se ha gastado Con billo de marras Lo tiene Con los drives Phantom Pain Para rascar Máximo de daño No sé si aquí falla O que está intentando Pero se queda A los 3.700 Y Me salotería Le ha sacado El Burso A base de Pokés Y otra vez Phantom Pain Para rascar Aún más daño Y a base De los dos Pokés Se queda A los 2.700 Casi Y en esquina Después Le ha baiteado Ahora el Contra Soul Increíble Le tira Overdrive Dragonlord Le presiona Ese 6D Que ha entrado Into Especial Option Select Del 6D Que si no Si entra en Block No sea el Especial Le tira Hostia que buena Lo ha mantenido en el aire Para colarle El Inbloqueable Pero no es suficiente Están los dos A un combo de vida Un piño de vida Están prácticamente Los dos Y Ahora va presionando Dragonlord No sé Y aquí Se ha cubierto el 2D Será jugado a una carta Buenísimo Buenísimo combate Y tenemos ahora A ver Están ahora mismo En distancia Están Tanteándose un poco De entrado Bien Como de marras Os combos de Naoto Mirad Como muy buena Muy buena Presionando ahora El Drive Y Le ha dejado hueco Para entrar un 5B Es que suerte ha tenido De que no Lo haya podido Muy bien Y aquí tenemos El Overhead No me da tiempo Castearlo todo De todo lo que está ocurriendo De un combate Frenético Que es No me está dando tiempo De intentar agarrar Muy bien Dragonlord Que ya es perro viejo Ha tirado Burst No sé yo si era necesario Pero por si acaso Y esto le va No tenía rapid Y aquí muy bien Ese cross De nuevo Lo aparta A zonearle Con un 6A Se lanza Se lanza Se la juega Y le ha entrado Ese 12C Dándole La ventaja Ahora mismo A Oniro 3 Bueno 2-3 Favor De nuestro usuario De Naoto Pedazo Pedazo Espectáculo Pedazo Showmatch Yo sabía que este Iba a ser bestia Este Showmatch Lo tenía muy claro Que iba a ser bestia Lo tenía Quizás me lo tenía Que haber guardado Para más adelante Es que estoy flipando Es que estoy flipando Que esto es online 2-3 A borde Oniro Empieza ahora el combate Se lanza Que ha intentado aquí Oniro Pero de momento Tiene la ventaja Al menos de victorias De entrado Dragon Lore Aún no desplegado De ningún especial Muy importante Los dos son muñecos Y tirarse para adelante Oniro Con Naoto Tiene que tirarse Muy para adelante No es como otros personajes De corta distancia Que lo tienen que mantener lejos Y ahora Ahí A reventarse Le va a quitar El máximo daño posible Phantom Pain Lo tira esto Con el DICE 2800 Lo tiene en esquina Y la guarrada Como lo ha intentado No le ha entrado Le está intentando pescar Con un 6B Dragon Lore Le ha entrado Con un Jam C Y aquí tenemos Hostia Lo que ha intentado Muy bien Y le ha entrado Agachado Creo que es mejor Que te entre agachado La verdad En esta situación Y ese Poke Ese Poke Muy bien timeado Ese Poke Super bien timeado Porque el Poke De Susano El 5A sale a 8 frames Pero el recovery Es muy 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 rápido Podiendo permitir Que si están Los últimos frames En juego Produces un Mitty Brutal Dejando allí El Poke Y si te tira En Shorriu Dando tiempo A cubrir Lo está haciendo Perfecto Dragon Lore Para tener Ese Ese 5A Allí en juego Y si tira En Shorriu Poder castigárselo Buenísimo Buenísimo Ya veréis Veréis como está Cada vez que veáis Un poco En esas situaciones Por ese motivo Y aquí tenemos Combo Muy bien Con el único especial Que tenía desbloqueado Y se queda Con el Grown Viper Le ha entrado El Sonic De nivel 2 Que le encanta Utilizarlo A este jugador Le encanta Ya veréis Y otra vez Con el juego De Pokés Se lo ha jugado Con un Exit Axel O Niro Otra vez con el Sonic Le va tirando el Sonic La pantalla Y aquí Que parece Se puede tocar Pero es muy extraño Es muy raro Visualmente Ese golpe Y produce la pantalla Pareciendo que dices Bueno tengo preferencia Pero no Él es con el 5B Realmente Si que tienes preferencia Pero muy pocos frames Y visualmente Engaña muchísimo No está en juego Todo ese rato Que se ve La llama Tenemos un 3 3 a 3 Señores Combate número 7 De este show Match Sabotador Estoy Estoy alucinando Y empieza ahora Este combate número 7 El séptimo combate De este show Match Esta persona Le ha entrado Con un 5A Lo importante Para Para Susano En esa situación No era el daño Sino el especial A desbloquear Ya tiene 3 especiales Ha fallado Pero muy bien Muy buen intento Muy buen intento Muy bien ese 2B Al final Le ha entrado Con el 3C Miedo al Sonic Que lo puede cancelar En cualquier momento Tiene un juego de 6B Sónico 13 Le entra con la presa Espada Y confirma El combo Dándole la victoria Muy rápido De este round Menos 20 segundos No 20 segundos Clavados Como está Espaciando con el 5A Increíble 13 Aquí se juegan Aquí viene El juego El main game De De Susano Le ha tirado El Shorri Muy bien Ha visto un pequeño movimiento Y yo creo que ya Ha tirado el Shorri Le ha entrado Con el 5B En el aire Levántate No puedes Quedarte en el suelo En esa situación No puedes Se esquiva Con el Con el Phantom Pain Con la esquiva Y Bien Aquí como se ha Juego Ahí le ha tirado El overhead Muy difícil de cubrir Online Ya es difícil Offline Es overhead Imaginaos Online Termina Como con 4000 De daño Y Me hace Un golpe He parpadeado Un momento Y me lo he perdido Y volvemos A juego neutro Otra vez A ver si se cazan Si se cazan Le he intentado Cruzarse El overdrive El Shorri Como respuesta Otro Shorri Y a ver que hace ahora Dragonlord Se ha quedado Quedado manteniendo A ver que ocurría Ha visto que Oniro se está lanzando Como un jabalí desbocado Y al final Le ha entrado Con ese poke Produciendo el empate En rounds Que quien gana este round Se lleva La ventaja Del Showmatch Ese jump de muy bien Que lástima No ha podido Continuarlo Y aquí Oh Que lástima La presión S5A Muy bien Buscado Muy bien Tirado Y aquí lo tenemos Lo ha conseguido Va a quitar Muchísima vida De ese Ese segundo Reca Ya veréis Mirad la vida Mirad la vida Oh ha fallado Pero ya se iba Para 4000 Le ha entrado Con el jump c Bien Muy bien Muy bien Y le ha entrado El drive Cruise trigger Cargado Fijaros el daño También Que va a producir Ahora Susano 4000 de daño Con los especiales Que quería Shorriu Y Le da La victoria A Con astral Directamente No se ha pensado Antes de que pudiese Tirar Burs Dos muñecos Que tienen el astral Muy fácil No os preocupéis Porque dragon lord Va a decir Tranquilo Uy ya verás Preveo otro astral En el próximo combate Lo estoy previendo Lo preveo Buah que si lo preveo Vaya que si lo preveo Que los dos muñecos Te hacen astral Con un poke Ya sé por qué Lo ha hecho Ya sé por qué Lo ha hecho Muy buena decisión Lo he visto Lo vi el otro día En twitter Que lo sacó El astral de Naoto Esquiva El Burs Si hubiese tirado Burs allí Hubiese esquivado El Burs Y hubiese continuado El combo Y lo hubiese matado Por eso lo ha hecho Es verdad Muy buena Muy buena Ha buscado el 12 Astra Por ese motivo Era 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 Hacke mate En esta situación Ha buscado además El golpe que levantaba Para hacer Un Hacke mate Muy buena decisión Es verdad Lo vi el otro día Que lo subió Y empieza Este combate Con la ventaja De Muy bien El backdash Le castiga el roll Le tira A Burs Dragonlord Como con Grown Viper Lo tira en el suelo Tiene Shorriu El especial con el que se siente más cómodo Como está buscando Niro Está buscando rascar El máximo daño posible Está atacando Con un javarit Desbocado Miradlo Shorriu Lo tira en el suelo Y venga a ver Shorriu No saltes contra ese Shorriu Porque es que Es muy difícil castigarlo En el aire No no Bien Muy bien hecho Las ganas de querer Castigar eso Las ganas de querer Buscar Y castigar eso Porque has cubierto El mix up Que es el momento Donde puedes castigar A Susano Y el agarrapitito Carte Eso es Muy frustrante Por parte del defensor Pero es lo que Tiene que buscar ¡Oh! Le ha intentado el fuzzi Ha salido perdiendo allí Pero Ha ganado el round Eso era un fuzzi Ese 6A Era un salto A En ese momento Que si Si fallas Te sale el 6A En la boca del rival Está zoneando Muy bien Y Gracias a especial Cargado Con el primer especial Consigue quitarle vida Consigue tenerle 3.600 Y con varios especiales Con toda la vida Se lo ha esquivado Muy bien Lo tiene muy en contra Ahora mismo Nuestra promesa Del país Lo tiene Muy Muy en contra Y aquí tenemos Overdrive Lo destruye ¡Bimbe! Le ha dejado bien claro Que ese Astra Se lo va a devolver Y si no Se lo va a devolver Con un perfecto Muy 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 buena 4-4 Increíble Increíble Combate número 9 ¿Quién va a llevarse ahora mismo la diferencia en este combate? Puede ser crucial Es crucial Este combate es crucial Para empezar a llevarse A separarse De este Están igualados 4 a 4 Empieza Dragonlord A través de un Poké Solo con un Poké Ha decidido gastarse El Overdrive Para llegar casi a 4.000 Y tener los primeros Dos Cuatro primeros especiales Desbloqueados Le toca Bien Allí el Burst No se lo ha pensado No se lo ha pensado Buena decisión La verdad Aunque no fuese Haber mucho daño Era para ya no darle Más especiales Me ha fallado el combo Pero Ese 12 Se lo estaba esperando Estaba esperando Los jumpcancels Y Aquí tenemos Shorriu cargado Como está presionando Ole Shorriu En medio de la presión Tiene Rapid Uff La esquiva Como se la juega Con la esquiva Como se la juega Y tenemos Shorriu Shorriu Rapid Cubro Y sigo el hit Dragonlord Cuando tiene Shorriu No se lo piensa No se lo piensa Es un Shorriu Bastard Muy bueno No se lo piensa Ahí Entre Entre los golpes De Susano Y como le ha seguido Gracias al primer Reck and Whiff Muy bueno Le tira Overdrive Oh Que buena Que buena Le cambia el lado Ahora Bueno A menos ha perdido El Burge Y sigue el combo Bien Después del 6B Como ha seguido El Lord Reckas Y lo tira en el suelo Le sigue presionando Lo aparta Dragonlord Le entra con el 5B Oh No iba a entrar eso Por la distancia Pero ha entrado Porque se ha agachado En el último momento Es casi un Option Select Se podría decir Sigue muy bien La presión De De Oniro Pero ese Cross Trigger Que parecía un Overhead Como se quiere ganar Ese combate No ha confirmado Le está intentando cazar Con el Jump C Muy bien espaciado El Jump C Le entra con 3C Pero le ha entrado en el aire Muy raro lo que ha pasado allí Pero bueno Ocurre Y Rapid Buscando la Frame Trap Provocando este empate Entre Rounds 4 a 4 Es increíble Es increíble Y A buscar Como ha tocado Muy bien A través del Poke Agachado Le va a buscar Los 3000 de daño No se si ha fallado Lo ha hecho Adrede Creo que es porque ha fallado Y tenemos aquí el combo Que ahora si que se va Otra vez En la misma situación Y Oh Que mal tocado Que mal tocado No lo puede matar Porque no tiene Overdrive Le ha hecho Va a mantener Va a mantener Se lo ha cubierto Se lo ha cubierto El Burst Dándole esto 5 a 4 A favor De Oniro Este chaval Está Desbocado No se le puede controlar Está Poniéndole Entre las cuerdas A uno de los mejores De Europa Si consigue ganar Este showman Quien será el siguiente Por quien Este hombre Está Que quiere más Le he puesto De lo mejor De lo mejor Arriba Y miradlo Como está Con la mejor canción Está muriendo gente En este combate Está sonando La canción más bonita Del juego Mirad que combo Se está muriendo Gente con los impactos Mientras La Noel Está cantando Es increíble La mejor La mejor Definición Del matchup Entra muy bien Muy bien Dragonlord Lo levanta Lo tira al suelo Y Shorriu Por parte de Oniro Se va con el roll Lo tira muy bien Dragonlord Tiene desbloqueados Especiales Con el Sonic De nivel 2 Y Shorriu Muy bien cubierto Ese es 5C No sé por qué No sé si es que Ha fallado El Shorriu Pero Hostia Lo que ha pasado Y aquí Vigila Vigila mucho Vigila mucho Esto Vigila mucho Esto Que está pasando Ese Tira Uh Había tirado rapid Había tirado rapid Se lanza Para ganarle El proyectil Daoniro Que se puede desmarcar Se puede desmarcar Con este roll Increíble 5D Muy bien Madre mía Madre mía Madre mía Este chaval Está descontrolado Está descontrolado No tiene especial Eso Tiene muy en contra Lo tiene muy en contra Dragon Lord Lo tiene Pero muy 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 En contra Este combate Está Dragon Lord Que ha respetado Ha entrado el 6B Tiene que aguantar Tiene que aguantar No ha decidido Hacer rapid Para rascar más daño Es peligroso Este hombre aún es peligroso O es el piño de la cumbia Y tenemos Shorriu Tiene overdrive Lo va a tirar Lo va a tirar Lo va a tirar Lo está aguantando Lo está aguantando Como está aguantando Y tenemos presa Dándole 6 a 4 6 a 4 A este Este hombre Dios mío Pueden tomarse Un descanso Es posible Que lo puedan tomar Match point Match point So The wheel of fate is sterning Rebel 1 Action Yo es que Es que estoy Estoy tan Que ya me he quedado Bastante No puedo ni comentar Ya Como le está tirando Ahora los piños Muy bien A ver Dragon Lord Le ha tirado Muy bien Aquí el El overdrive Shorriu Que lástima Que no ha rascado más Le tira Oh Como la está Como está Mareándolo Con los piños Ha intentado Backdice Dragon Lord Que no No quiere cubrir más Quiere intentarlo Quiere intentar Sin Es que sabe Que no puede cubrir No debe cubrir Muy bien Que ha respetado La presión del enemigo Como le busca El Shorriu Y aquí Ahora rascar A través del Del Crush Trigger Va a ser Va a ser Muy bien Muy bien Apartado Niro Que ha intentado Otra vez La pirula Del Phantom Pain Pero le quita Le quita Le quita Le quita Le quita La vida Le quita la vida Están los dos A nada No Ha tirado Burst Ha dicho No quiero perder El round Como lo está buscando Como lo está buscando Tiene Shorriu Tiene Shorriu Como lo busca Lo busca No Oniro Está un round Lo tenemos A un round Aquí se le va Se le va la vida Se le va la vida Oniro Morena Otto Suerte Que no tenía Muchos Suerte Que no tenía Especiales 4600 Ese Muy bien Ese antiaéreo Tan peligroso El Como se busca El neutro Como Esa flauta Ese Phantom Pain Flautero Que ha triunfado Tiene Shorriu Dragon Lore Importante eso Muy bien Buscado El antiaéreo Lo tira Para el suelo Bien Lo aparta A cargar Ese Sonic Muy mal tirado Se le puede ir Se puede ir Se puede acabar A un combo Chicos Se puede acabar A un simple Muy buen Shorriu Como se le ha jugado Dragon Lore Como se le ha jugado Dios mio Como se ha jugado Le ha entrado Muy bien Castigo A ese 6B Fallado Madre mía Phantom Pain Muy buena Ese antiaéreo Tremendo Lo presiona Lo está presionando Una auto Le ha entrado Con el overhead Y a intentar Hacer daño Suerte que Sigue teniendo La presión Salta Dragon Lore Le han conseguido Tradear Ha conseguido Entrar ahora Ha entrado Con el Shorriu O Niro Lo aparta Dragon Lore Y a tocar La presión Aquí Es donde puede castigar Se la ha jugado Se la ha jugado O Niro No se la ha jugado Dragon Lore Digo Y la presión No tiene barrier No tiene barrier No tiene barrier Ni Shorriu Le va a tirar El Krustrigger Y se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Tiene burst Tiene burst Dragon Lore Tiene burst Pero no lo tira Dándole 7 a 4 A O Niro Increíble Este Showmatch Increíble No se la ha jugado ¡Suscríbete al canal!